Ya es hora de irnos. Sí, papá. Vamos, tú puedes, hijo. Necesitamos gasolina. Sí, sí, vamos. Buenas tardes. Hola, Chano, por favor. Miguel. Servido. Ya es hora, vámonos a la terapia. Sí, papá, vamos. Pasión por la vida. Hidrocina Teletón. Pasión por la vida. Pasión por la vida. Pasión por la vida. Gracias.